Ciudad de México. Guión formar una coalición para enfrentar a Claudia Seinbaum, exhortó Miquel Arriola a sus contrincantes. Durante la mañana, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México convocó a Mariana Boy, Purificación Carpinteiro, Lorena Osornio, Alejandra Barrales y Marco Rascón a ir juntos contra la puntera Claudia Seinbaum y formar un gobierno de coalición. El aspirante declaró sobre este llamado, yo quiero que se entienda este llamado como una causa, no es un tema de ofrecer cargos públicos, no es un tema de compartirnos el poder, no es un tema de que se genere un nuevo coto de poder, o una alianza o una nueva clientela, afirmó. Afirmó que él encabezaría ese esfuerzo al haberse posicionado en el segundo lugar y así buscar el voto útil. En un primer momento, piensa, dialogaría con sus competidores para poder generar acuerdos. Además durante su recorrido por calles de la Miguel Hidalgo habló por teléfono con Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, para pedir disculpas por no ir a su comida. AX.